Bueno entonces iniciamos aquí otro video de ustedes de lo que es esta jaladita de arena Ahorita pues estamos aquí intentando entrar Solo que el carro no nos quiere arrancar No nos quiere arrancar el carro Para no arrancar Bueno, 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 que está pasando ahí Yo miro que le quieren dar un machetazo aquí a la Sandra Ella me está diciendo yo quiero sentir que es un planazo La verdad Tranquilo Nelson, tranquilo No nos quiere funcionar el carro ustedes, que será Bueno pues vamos a cruzar aquí Aquí es donde vamos a meter la arena ya cerca de la casa de nosotros Y andamos aquí grabando este video con los chicos ¿Qué pasó Jessy? No, allá va la talanquera vos No, allá va la talanquera vos, Carlitos Me había perdido vos Para la cara Tranquilo hombre El carro no nos quería arrancar ya vos Ya no arranca el carro, me pasa que ya no sirve ni el dueño, creo que está bueno vos Vos hombre, te va a escuchar el dueño ahí vos Nelson, cuando entra el carro yo creo que hay que cerrar la talanquera porque se van a salir las vacas Yo no me digo vacas Es que pasa que los croncos de estos mira que te van a romper las llantas ¿Será vos? Sí, el señor dijo que lo colar Ah Escucha que usted ya no puede entrar el carro ¿Qué pasó ya Kelly? No puede entrar el carro Se apaga el carro Se chivea por la cámara Se chivea por la cámara Digo que por la cámara se chivea Ahí tiene que entrar recto porque es angostito No, pero el chofer que cargamos es pila a ustedes Lo único que el carro se le apaga por ratos Bueno, entonces ahí viene ya el carrito Y por aquí que estamos Con la pala no se puede Sandra ¿Vas a acabar el carro aquí? ¿Esta no? Ese no va Bueno, ustedes pues vamos a ver de qué manera puede entrar el carro aquí Bien, tiene que poder Dale recto Uy, loro Se va trayando Se va trayando Ahí está, bueno Entramos, entramos Ahora sí ustedes Ya entramos aquí ¿Qué decís? Ya no levantando su cueva Ahorita te vas a poner a paliar duro Sandra ¿Qué pasó Sandra? ¿Por qué te dejaron? No te podés subir Ahorita te vas a poner ¿Qué pasa? Una vez cuando estaba más pequeña Ajá A mi salida, fíjate Ajá Ahorita que iba un carro Y yo le dije a mi hermana a mirar Le dije me voy a subir en ese carro Pero iba despacito Pero iba en la calle Ahora hay un carro que pasaba sin la calle Ajá Y esos carros que pasaban en la calle Y estábamos tan fuera de la casa Jugando Tenía como 10 años Y mi hermana tenía como 15 años Ajá Y yo corrí Y me subí Y me subí al carro Y me subí despacito Ahí le dio rápido Yo no me podía bajar Iba llorando Pero no me podía bajar Y ahorita me recordé Y me tiré Y caí a acostar Pero terminé llorando Porque Y ahorita me recordé Por eso no me subí Alara Tienes que olvidar eso Para vivir la aventura aquí Tal vez Que se subía el pie Y se me resbalaba Caí a acostar Chaval Y ahora si ustedes Ya llegamos aquí Donde están estas Donde vamos a poner aquí la arena Aquí con las chicas Y el chico Ajá Y también ahí Entonces Este Vamos a descargarla aquí Porque Es aquí Donde se estaba necesitando Aquí estamos nosotros En lo que es Nuestra casa Pero Ya te desconoció La ley Dios Al fin de tanto Llegamos Ya que Sí Ajá Lo que pasa Que aquí Nosotros Se nos viene el agua De donde se lavan Los trastes Y toda la cosa Entonces Nos dijeron Que pusiéramos Este bordo Aquí A modo de que No se vaya tanto Polaría del cerco Y pues Eso es lo que Se está haciendo A modo de que De que se pueda Topar ahí Entonces ahí Tiene que quedar Como ¿Qué? A modo de que Quede como un túmulo Ahí nada más Así un tope Ese se come Sandra Es piñón Se come también Comételo Ahí está el piñón El que está Allá abajo ¿Qué? ¿Qué perdiste? La Sandra Quería una llanta Para su moto ¿Ah? Quería una llanta Para su moto Esta está buena Todavía Sin casacas Ella poquito Está armando Su moto Si encuentra Un arroz De moto Se lo lleva Cuando ya Tiene Todas las piezas Y yo tengo Un par de kites Para él Mira Con buena planta Cabal Para los que No tenían Kites Ahí están Sus kites Ay Dios mío ¿Te ha ido? No No Trata Yo creo que Vean A mi De cara De la 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 cara Ahorita Ya no Me voy a A la Don Mira Mucho Con el Contrado Mira Me está tirando ¿Cómo Así es Una Jacqueline Pero allá Tiene que Caer Un poquito Más alto ¿Y qué? Ni que Ya Vamos a Terminar Termina Termina En media Hora Con media Hora Más o Menos Soy Más rápida ¿Qué? Ella es Más rápida Sos Más rápida Que Nelson Sandra Él le hace Así Mira Ahí Vamos A observar No A la Lentitud Muy Despacio Lo hace Nelson ¿O qué? Sí Nelson Te gana La Sandra ¿Vos? Sí ¿O qué? Es ella Vamos a decir Que ¿Quién gana De ustedes Dos? ¿Vos ganada? Ah Porque está Más cerca Cabal Pues Ustedes Van aquí A poquito Ya A poquito Falta A poquito Se le ha quitado Que no es igual Y viene Discuto Las fregaderas ¿Me puedo Componer Esto Porque No No Me Amor Tantía Bosco Lo quiere De allá A vacancia Que se ponga Aquí recto Aquí Podemos meter Las tres Y que no Estamos Otra vez Recto Entonces Sí recto Tiene que No molestamos Tantar De la Verde Pero Pero ya La última vez No molestamos Se lo prometemos Y ahorita No le enciende El carro Y ahorita No le enciende El carro Lo empujamos Y lo pagamos Pues sí Para que se puedan Trabajar todos Ahí Te faltó Una pala Falta una pala Yaqueline Quitate ¿Qué pasa? Cuando se canse a uno Cuando se canse a uno Círculo Entonces No Todo 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 Ajá Ahí Llegame Llegame Ya viene Freddy Otra vez Yaqueline Cuidado Ya te tumbaba Ese carro ¿Qué pasó Jessy? Me va a ayudar Dice Te va a ayudar Un rato Sí Dice Dice Ya viste ¿Ya viste Cómo es Freddy? ¿Qué? Otra vez Viene casi Cuando vamos Terminando El chavo Hace falta Bastante Hoy Si vino Trabajar Freddy Freddy Viene Para Viene Ahí 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 Está Muy Pegado No Pero Lo que pueden hacer Es hacer el bordo Ahí Primero Y ahí Decirle Que lo vuelva No Ya La última Vaya Dos de arriba Que tiren Para este lado Es que no se puede Tirar Desde allá Mucha Ahí no está Bueno Siento yo Bien Para uno Solo Sí Se va Quisiera Tirar Pero No se puede Tiene que ser De abajo No se puede Van a empujar A la Jacqueline Bueno Pues Si ustedes Cuidado Jacqueline Pues Si ustedes Entonces Estamos aquí Descargando Aquí Ya Falta poco Y nosotros Ya estamos Llegando Casi al final De nuestro video Pues aquí Para que ustedes Vean de la manera Que estamos trabajando Estamos llevando Estos videos Ahí Para que también Tengan entretenimiento Y ustedes Y diferente contenido De lo que estamos Haciendo aquí En nuestra Guatemala Aquí en la casa Verdad Ustedes Jalando Estos Este poquito De arena Para ir mejorando Aquí lo que es El agua Aquí en este lugar Ya que El dueño De este terreno Nos lo sugirió Que lo hicieran Y pues Lo estamos Haciendo aquí Entre todos Aquí con los Compañeros Y con los amigos Con mis hermanos También Aquí con la Jessy La Jessy Descansando Si pero Ya trabajé Bueno Entonces Ya trabajó Dice Y pues Entonces Nosotros Vamos aquí A llegar Al final De nuestro video Sin más que decir Nos despedimos Y hasta la próxima Nos vemos Gracias.